Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Y Snapchat como arroba despertando durmiendo. Ahora sí, empecemos. ¿Cómo estás? Respira. Inhala profundamente. Sostén por un momento. Y exhala. Esta noche terminamos la segunda temporada de Durmiendo Podcast. Y me gustaría aprovechar este momento para agradecerte. Por darme la oportunidad de acompañarte cada noche para que puedas descansar profundamente. Quiero que sepas que tú también formas parte importante de mi vida. Que tú también me has ayudado a cumplir uno de esos sueños que a veces solo te visitan por las noches. Yo también siento tu compañía en cada noche que escribo o en cada noche que grabo estas palabras para ti. Y me gustaría que sepas que este espacio se siente como un lugar seguro. Gracias a que tú lo has hecho así. Al hacernos saber a todo el equipo que hace posible este proyecto. Lo mucho que te gusta y que te acompañemos a descansar. Terminamos un año más. Lleno de noches en las que buscamos que puedas bajar el ritmo de la vida. Que logres zafarte un poco de la rutina y que encuentres esa pausa que todo el mundo necesita. Hemos aprendido que descansar es parte muy importante para poder disfrutar más de la vida. Y me da gusto saber que tú que estás aquí. Y te haces el espacio suficiente para detenerte por un segundo. Respirar. Recargar energías. Y después salir a cumplir tus sueños. Este momento es muy importante. Cuando llega la noche es el único instante del día en el que podemos conectar de manera más genuina con nosotros mismos. En donde puedes escuchar lo que realmente tienen que decirte tus pensamientos y tus emociones. Es el mejor momento para reflexionar sobre todo lo que está sucediendo en tu vida y encontrar las respuestas más sinceras. Respira profundamente conmigo. Inhala. Sostén. Y exhala. Sé que ahora sabes el valor que tiene tu descanso. Y no solamente durante la noche. Porque también te puedes dar un respiro en cualquier momento que lo necesites. Pero me da gusto que vengas cada noche a buscar ese respiro que tanto necesitas. Y que tanto tú como yo. Podamos crear un momento de calma y tranquilidad. Y lo más importante es que este es el único momento en el que te puedes permitir soñar todo eso que quieres lograr durante el día. Por eso, quiero decirte que te espero con mucha emoción para una tercera temporada de Durmiendo Podcast. Porque sabemos que este lugar es muy importante para ti. Porque queremos seguir haciendo de tus noches un momento de paz y tranquilidad. Queremos que sigas descansando como lo mereces. Y sobre todo, queremos que cumplas todos los sueños que vienen a tu mente durante la noche. Durmiendo Podcast. Regresa el próximo 14 de abril. Y te seguiremos acompañando cada noche a través de tu plataforma de audio favorita. O en YouTube. Pero para que durante este tiempo puedas seguir descansando profundamente. Recuerda que tenemos más herramientas para ti en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, X, TikTok, Snapchat y YouTube como arroba despertando durmiendo. Regresaremos pronto para que sigamos creando un lugar seguro. En donde puedas pasar cada una de tus noches. Respiremos una última vez por esta segunda temporada. Inhala profundamente. Llena tu cuerpo de amor y de calma. Sostén. Absorbe toda la energía de la noche. Y exhala. Deja ir todo lo que no te deja descansar en este momento. Gracias por haberme acompañado durante todo este año. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Descansa. Descansa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video